El Registro Nacional de las Personas RENAP brinda información de sus horarios de atención para apoyar a los usuarios que desean realizar las distintas gestiones en la sede central Calzada Roosevelt 1346, Zona 7, Ciudad Capital y el Call Center 1516, es de lunes a viernes de 7 a 17 horas y el sábado de 8 a 12 horas. En las oficinas ubicadas en la novena calle 0-05 de la Zona 1 y las que se encuentran en los centros comerciales Metro Norte, Kilómetro 5, Carretera al Atlántico, Zona 17 y Galerías del Sur Calzada Aguilar Patres 3470, Zona 11, el horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 8 a 12 horas. En la oficina registral de la Zona 1 Capitalina se mantiene el horario habitual de las 24 horas para inscripción de defunciones. Las oficinas a nivel nacional brindan el servicio de 8 a 16 horas de lunes a viernes. En todas las oficinas de RENAP se practican las medidas de higiene para evitar el contagio y propagación de COVID-19, llevando a cabo la medición de la temperatura, proporcionando el alcohol en gel y también se solicita el distanciamiento personal entre los usuarios para resguardar su salud y la de sus seres queridos. Asimismo, se le da prioridad de ingreso a los adultos mayores, mujeres embarazados o con niños en brazos y a las personas con discapacidad. Se hace la recomendación de presentarse sin acompañantes y que asistan a RENAP únicamente las personas interesadas en realizar los trámites. También se invita a la población a utilizar los servicios electrónicos por medio de la página www.renap.gob.gt o a través de la aplicación RENAP SE. En RENAP registramos lo más valioso de Guatemala, su gente.